Nada más que pedir, acá está toda la producción para atenderlas Y por supuesto, esta es una sorpresa que me ha dado la producción Porque hoy, Caro, mi mujer y Sofía van a estar aquí Enseñándole... Mirá que bien Mirá que... ¿Cuándo lo hicieron esto? Mi amor ¡Oh, qué lindo! Sofí, Caro, en este lugar de... Hola, mis vidas, bueno, van a venir prontito Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida Yo se los he dicho mil veces Lo que uno tanto sueña, lo que uno tanto espera Hoy se ve reflejado ahí, ahí está En nuestra queridísima Sofía Que, bueno, seguramente más allá de los celos de ser la única La primera nieta mujer, ¿no es cierto? Vendrán los hermanitos Sofí, ya te lo voy avisando, ¿eh? Ya uno se lo ha dicho Y ahí está, con mi vida, con Caro Y bueno, ellas me dejaron... Se me puso la piel de gallina Me dejaron de lado porque no sabía que habían hecho esto De verdad, muchas gracias a la producción Ellas nos van a enseñar, les van a enseñar a todas las mamis Lo que hay que tener en cuenta A la hora de ir corriendo a una maternidad Si les puedo contar experiencias, anécdotas Falsas alarmas de todo lo que significa Salir corriendo y que después todo lo que preparaste A lo mejor nada es porque agarraste otra calle Te olvidaste de algo, del biberón de la mantita Que hizo la abuela durante nueve meses Bueno, de todo esto estaremos hablando también en nuestro programa Y Patita, ¿patita ya está lista? ¿Cómo te va, Pata? Muy buenas tardes Además del horóscopo de la semana Pata nos va a contar Cómo son las mamás Las características de cada signo de las mamis ¿Es esto cierto? Bueno, vení preparadito con todo ¿Hay mamis que son más sargentos? ¿Y otras mamis que bancan más? Más suaves, sí, totalmente Bueno, fantástico Vamos a hablar de eso un rato Porque una de las consignas del programa en esta tarde Tiene que ver con lo que alguna vez no le contaste a tu mamá Pero no eso que no le dijiste El te quiero, el te amo, escondido Porque a veces uno es como que hay que invadirlo para que lo diga Hay que sacárselo con force No, no tanto eso Sino alguna travesura Algo que le escondiste a lo largo del tiempo Y nunca le contaste Y que hoy es la oportunidad Así que te invito a que lo hagas Nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente ¿Qué es lo que nunca le contó a su madre? Que ante una cámara está dispuesto a contarle por primera vez Primera parte de esta encuesta, a ver Se perdona todo Que nunca le hayas dicho Mami, hoy te lo voy a confesar Eh, ¿para mi madre? Que por fin ahora le salen bien Hay una comida que no le salía antes y era un desastre ¿Cómo hay comida? Eh, una comida tradicional judía que se llama Knishes Nosotros nos portamos más o menos Porque gritamos a veces cuando se va la señorita en el grabo Ah, ¿le contaste a tu mamá hoy entonces eso? Sí Vieja, Nelly Cuando yo era adolescente, que pasó mucho tiempo Nos escapábamos Gabi y yo por el balcón Saltábamos y nos íbamos Y volvíamos a las seis de la mañana Y nunca te enteraste Te quiero mucho Mami, no tomo nunca más la sopa Mami, a veces no me porto bien en la escuela Vieja, lo que te voy a decir ahora te vas a enterar ahora Repetí segundo año Y nunca te lo dije Fue mentira, tercer año Nunca dice eso Nunca Pasé para otro año de largo ¿Y cuántas? ¿Cuántos hay que hoy dirán Vieja, todavía debo alguna materia? ¿Te imaginas? No me recibió en realidad el diploma estrucho ¿Qué hice yo? Tantas cosas Bueno, contanos Al 4535-2233 4535-2234 O nuestro email va por vos ArrobaUniversoTV.tv Para compartir estas emociones Estas anécdotas Estas experiencias Que tenías escondidas Hasta hoy Y que, si querés Podés atreverte a contarlas Por ejemplo Y le doy la bienvenida Siempre que aés, Mariano Que fue lo que no le contaste nunca a tu vieja en Arias Y que hoy podés hacerlo ¿Cómo te vas, Marianito? Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, todo bien ¿Algo escondidito? ¿Algo escondidito? Sí, tercer grado ¿Qué? ¿Tercero grado? Tercer grado ¿Qué hiciste? Primer no satisfactorio Sí No había estudiado para una prueba de matemática ¿Me acuerdas? Y me la tenía que firmar mi mamá ¿Y? Y se la di a mi papá Que mi papá Es el tipo que va a vuelo del mundo Nunca ¿Y te firmó? Claro, él no miraba Agarrá, firmó así al tuntún Pim, pim, pim Sí No, ni la miró Sí Y bueno, lo presenté en la escuela Listo Bueno, me saqué el primer no satisfactorio Y el único El único Era buena luz En tercer grado Como yo A mí me pasó lo mismo Pero no le hice Ni firmar a mi viejo Ni a mi vieja A la M La convertí en una M Con una patita más Y se convirtió en un muy satisfactorio Esa es buena, eh Esa es buena En Miramar todavía satisfactorio Muy satisfactorio, sí Mirá, bueno Hemos dado ideas non-sanctas para todo esto ¿Todo bien, Mariano? Todo bien Todo bárbaro ¿Vieron que está lloviendo? Sí No sé ¿Qué les dije ayer? Es verdad Lo habías anticipado, eh Él dijo que el sábado ya estaba ahí ni fun y fa Y el domingo pasado por agua en el Día de la Madre Y le quiero mandar un beso a mi abuela también, eh Que con 85 te he hecho una piba Y también es mamá Y bueno Un besito para... ¿Cómo se llama? La nona Jenny ¿Para la nona Jenny? También Jenny La nona Jenny Bueno, besos Atención Uno de nuestros móviles de exteriores está allí En el complejo La plaza en Avenida Corrientes Porque Dalma Nerea Maradona está presentando Mamá me aburro Ya ven ustedes Dalmita Una de las chicas más famosas Si se quiere En el mundo desde La vida tan particular que ha tenido Acompañando en fotos En reportajes En viajes A su papá Y por supuesto dicen que detrás de todo Gran hombre Hay una gran mujer Y todos sabemos que Claudia Villafaña Y la esposa de Diego Armando Maradona Quien lo conoció desde adolescente Con quien soñó La lindísima familia que hoy tiene Es una madre modelo Así que en instantes estaremos Con Dalma Estaremos con Claudia Charlando con ellas En el día de la madre Que se aproxima Y ahí tenés el teléfono De la fortuna Atención mamis Atención brujas 0609 111 0077 Porque hay 5000 pesos Que están en juego Y que pueden ser todos tuyos 0609 111 0077 En medio de la música De la información De las panzas De los pañales De todo lo que vamos a hablar En esta tarde De las mamis Que van llegando Con sus pancitas acuestas Bienvenidas a todas Hoy estaremos compartiendo Hasta las 18 ¿Qué dice amigo? Maxi, ¿cómo le va? Hola Guillermo ¿Tuto bene? ¿Tuto bene? Perdón, no veo ni zanahoria Ni bulbo Hoy no se cocina Nada El almuerzo de mañana Es muy particular Por el día de la madre No me digas Una de las particularidades Es que la madre no cocina No la vamos a hacer cocinar No, es verdad No la vamos a hacer laburar En el día de la madre Claro Y otra es que la sobremesa Se extiende más de lo normal Ajá Entonces para la sobremesa Mañana El auténtico limonchelo casero El limonchelo ¿Cómo se dice? Limonchelo o limonchelo Es un tema ese Se puede decir de varias maneras Lo que pasa es que hay marcas Que registraron el nombre Entonces la van modificando Está registrado limonchelo Dicen limonchelo Registran eso Lemon gel lo con G Pero de todas las maneras Está bien Y es verdad Antes de pasar a los ingredientes Que cuando uno ya lo tiene preparadito Tiene que ir al freezer derecho Hay que servirlo bien bien frío Exactamente Es porque tiene un elevado contenido De nivel de alcohol Eso hace que no se congele Entonces freezer o congelador Bien Las mami nada de alcohol Nada de limonchelo Perdón No fuman Obviamente Ninguna A ver Ninguna fuma No Ni han tomado nada Han comido ácido fólico Todo eso Que todo Estamos reglas como para empezar bien el reportaje ¿No es cierto? Ni un poquito Bueno un poquito de limonchelo a lo mejor El nene va a empezar a patear Vino como se pone Bueno Ingredientes de limonchelo Que hoy nos enseña Maxi No hay pasta No hay pizza No hay empanada Nada de eso Hoy tenemos limonchelo ¿Cómo lo tenemos que hacer? Te vas a sorprender Es muy básico A ver Cáscara de limones Agua Azúcar Y alcohol ¿Qué es eso? Se recomienda el alcohol El alcohol de cereales Que es el alcohol que se usa para los licores Hay quien lo hace también con alcohol etílico de 95 grados De buena calidad ¿De 95 grados de alcohol? Sí ¿Es el alcohol que compraba en la farmacia? Lógico Pero que después bueno Mezclado con el agua El azúcar y eso Va bajando su nivel Va evaporando Y queda una bebida de 45 por lo menos grados de alcohol Fantástico Limonchelo Bueno hoy tenemos limonchelo Y por supuesto también desde hoy Te estamos acercando una alternativa Sobre todo para esta época Que es muy importante Bajar el costo de la canasta familiar ¿Sabes por qué? Porque gracias a Molina Frutas y verduras Con todas sus sucursales Encontrás las mejores ofertas Los mejores precios Para hoy y mañana Atención Atención mamis Que se ocupan de la canasta familiar también Primera oferta Molina Morrón verde El kilo 63 centavos Una ganga La segunda oferta Molina Tomate, perita El kilo 86 centavos La tercera oferta Lechuga criolla El kilo 5 centavos ¿Estoy leyendo bien? 0,05 Increíble Y la cuarta oferta Molina Alcaucil El kilo 19 centavos Espectacular Encontrá estas ofertas En todas sus direcciones Sí, mirá como lo lee Mirá, no me estoy equivocando Maggi tampoco lo puede creer Y eso que él Conoce esto Y mucho ¿No es cierto? Te decía Sucursales para ir En Morón Don Bosco 2.585 En Castelar Santa Rosa 697 Y en Ramos Mejiala Que se inauguró la semana pasada Río Davia 14.928 Esa es la nueva sucursal Molina, frutas y verduras El precio justo Para la canasta familiar Viene bien Que tenemos a conocer Estas ofertas Para ayudar al bolsillito Bueno Vamos a cambiar de tema Porque ayer vivimos momentos Muy emotivos En nuestro programa Que tenía que ver Con el encuentro De un hijo Con su mamá Biológica decíamos La mamá que Que lo parió Porque en definitiva Él estaba aquí Con la madre Que lo había criado Un verdadero ejemplo De esta señora De Leonor Quien Pudo acercar A su hijo A Lucas Con Mabel Con la madre biológica Ella está internada Por problemas En su riñón En un hospital De Aedo Y en definitiva No se opuso A que se encontrara Con la madre Que a los tres meses De vida Lo había abandonado Hoy Lucas Tiene Dieciocho años Y quería conocerla Y le hizo Mil preguntas Claro Eso lo dejamos Muy en privado Lloramos todos Ayer Porque en definitiva Había que ponerse En el lugar De este chiquito Que a través De la televisión A través de un medio De comunicación Por primera vez Tenía la imagen De su madre Y que loco Porque eran reparecidos Uno veía a Lucas Y uno veía a Mabel Y no lo podía creer No podíamos creer Esta historia Que estábamos viviendo Pero bueno Todo lo que se han dicho Si Lucas quiere Te lo vamos a contar Más adelante Bueno le pregunto A las primerizas Todo bien Tranquilos Patean Con la música Se ponen loquitas Si Se mueven Bueno ¿Cuántos varones tenemos? Levanten la mano Varones por venir Tres Mujeres Una Y Vos no sabes todavía Ya sabes Una nena Bueno vamos a hablar De todo eso De nombre De como lo esperan De los nervios Porque Ay quien lo ha vivido Sabe lo que significa Todo esto Bueno bienvenidas chicas Ya saben A las dos que llegaron recién Cualquier antojo Levanten la mano Acá las atendemos Bien Uno de los temas Que tenemos También para la tarde de hoy Hasta las 18 Tiene que ver con la gente Obesa Gente en realidad Con sobrepeso Porque ellos además De luchar por su salud Y por su silueta Se enfrentan con otras Realidades cotidianas Con preguntas que nosotros Nos hacemos Todos los días A la hora de Las relaciones sexuales Por ejemplo ¿Cómo se las arreglan? ¿Cuál es el mundo? Porque esto ya pasa Por la comodidad ¿No? Ese mundo puertas Hacia adentro De a lo mejor Dos personas obesas O una persona gorda Y otra no tanto Pero que en definitiva Se las tienen que arreglar Para poder lograr El contacto La pregunta es ¿Cómo es el sexo Entre los más gorditos? Vamos a ver Un avance de este ¿Puede vivir una relación Sexual buena Si no tiene Un sobrepeso importante? Bueno No es buena Porque si uno Evalúa todo lo que es El peso en sí La obesidad Que es una enfermedad Bueno Realmente Dificulta La parte Sexual ¿No? Nosotros somos Todos seres humanos Que de ahí La sociedad Pueda o no discriminarnos Es algo Muy particular Pero la realidad Es que el obeso Necesita tanto Del sexo Como las demás personas Sin lugar a dudas El tema es ¿Cómo lo hacen? Está Ana María Ayunta Mi queridísima Ana María Vamos a hablar con ella Está Santiago Ríos También Gente especialista En este tema Ustedes lo saben El doctor Alberto Cormillot Cormillot Que a diario Nos habla sobre La problemática Precisamente de la obesidad De los más gorditos Y seguramente Él va a tener una respuesta En base a las experiencias Que ha recabado A lo largo de tantos años De laburo En cuanto que A lo mejor puede dar Algún consejo Alguna sugerencia Para estas situaciones Que para algunos Mientras tengan Una pancita Este Por obesidad Se hace como más Incómodo A la hora de las relaciones Sexuales ¿Cómo son? Entre obesos También nos vamos a enterar En esta tardecita Bueno Patita Estamos ya para arrancar Con la primera parte Del horóscopo ¿Te parece? Bueno Hacemos Aries, cáncer, libre Y capricornio Recordándote que además Nos va a contar Cómo son las madres De cada semana Vamos Horóscopo para la semana Bueno Vamos primero Con los arianos Que bueno Siguen con Mercurio En oposición Hoy me preguntaban ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo? En realidad Lo que tienen que apostar Es estar un poco más atentos Porque la distracción El perder cosas Otro tema también importante Es que en la pareja Hay pocas palabras Más bien van a ver silencios largos No es bueno eso No es bueno No es bueno Aparte en Aries Es raro Pero bueno Van a estar como enojados Gracias por ver el video